Hola, hola, eh, madriano. Vamos a hacer el patio de juego, ¿ok? Así que, quédate ahí y espérame a mí y que Niki se va a unir también. Vamos a hacer el patio de juego, todo ahí. A ver si él se une. Quelleado. 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 Espero. Solo. Solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Korean? Yeah Yeah Korean Yes Korean Wait Is this Playground? Here Playground Like that Yep There No one else wants to join guys No one Okay uh What the What is that? He didn't have a mic He's like Breaking my eardrums I wish I could Read that Korean It says G star Something there It's new things that I can't read And when I go to normal It's not there Oh Is it G star 2018 I don't know You actually Korean so can you can help me Nope Okay I was gonna show you what you're missing He's coming I called team I called team I called team 3 call team 3 Hey kid you're 그럼 3 They're 2 2 2 2 Come on I don't know ¿Dónde estás tú? Dios, cambia. ¿Y el tres, verdad? No, el dos. Gracias. El dos. ¿Sabes que podemos ver dónde estamos juntos? ¿Dónde está mi cielo? ¿Verdad? 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 No. 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 Nada. No. No. Doy, déj öffentlich. ¿Yo? No. Está sweating. Con пока sí, no. Yo me tene. Oh, you're at the new minigames. No, you're at something. I don't know. I'm not laughing. I saw your other friend. Oh, he's lucky. Tell me that I don't fight with me. I'm not lucky. This kid's lucky. Lucky. Yeah, I got there. I'm so, I'm lacking so bad. I was just at 300 ping. We're not fighting. I need wood. You're fine. Oh, rocket launchers. You guys fight now. You guys are rocking launchers. That's not allowed. Yes, it is. My playground. I'm not the one with 300 ping. What do you say you have good internet? Not when I'm on different people's servers. It's always like that. It doesn't matter. Because when I'm in your servers, I don't have lag. Now, oh, I just dropped back. I just dropped down to 80 ping. My Wi-Fi is trying to battle this Wi-Fi. My Wi-Fi is winning. More. 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 So Brain. āmile. las. ¡Ah! Quiere... Hacer el equipo así y ganarle a él ¡Viva B! Gas Bombs No vale, no puedes dejar que me mate porque si me mata algo va a pasar bien malo así que no puedes dejar que me mate él Ok Si encuentras escudo o algo, dámelo a B para que no me da Yo tengo el mejor tomo de los que sea Gris El mejor tomo de los que quita un montón Gris ¿Sabes cómo poner esto invisible y solo armas? No No Es bien difícil hacerlo en Xbox 10 pero... alguien lo hizo ¿Pero cómo lo valían? Él lo hizo, ahora venga Quiero poner el papel ¡Ahhh! ¡Ahhh! No 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 ¡Seguro por la vida! Me voy a transformarme en invisible, por favor, y me van a matar. Nick, stop hitting me. Try not to. Adrián, ¿dónde es que lo hago? ¿Dónde? ¿Dónde transformarme en invisible? ¿Dónde lo hago? Ah, es muy difícil hacerlo. Tienes que ir a la runa, porque es uno de los cubos. Y tendrías que, antes de coger el cubo, cuando estés cogiendo bien rápido, tendrías que ir a expandir a lo mismo. Tienes que así, si te mata, y si aparece hay virus en el cielo. Cuando te maten, de hecho. No, estás muriendo. Ay, lo voy a hacer. Slow motion. No, no me pudo saber nada. No. Muy rápido, tienes que hacer. Sí, muy rápido, tienes que cambiar. Nick, ¿estás serio? Yo me cargo de ahí, yo me cargo de ahí, yo me cargo de ahí, yo me cargo de ahí. ¡Es difícil de ir invisible! Es horrible. Porque no quiero que tú me mates porque simplemente hice algo. Pero nunca nunca escuchas a hacerme. No puedo que te mates a hacerme. ¿Por qué te mates a hacerme entonces? No. No. Él estaba entonces del lado de mí. ¡Para una rodilla! ¿Qué es eso? Yo no lo puedo hacer muy rápido Alguien lo hizo, pero hay que hacer muy rápido que es muy difícil Yo no quiero hacer algo Yo quiero hacer algo, porque no tengo que hacer algo Yo quiero hacer algo No, no double teaming Pero lo malo que no te puedes poner un piquita pero no puedes picar Y como no se lo quita Pues si te matan o matándote No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no balón cerveza cerveza para la cabeza la cerveza a la a no 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 sí si 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 i i i'm so hungry you ruined the glitch and i can't quit anymore that's harder to do on there i'm not talking about going invisible i didn't even want to go invisible how can i have another thing he's buying a missile or the materials i killed him WHAT? now? oh ho 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chucha chucha! ¡Chucha chucha! ¿Quién es? Sí ¡Mata! ¡Es de trampa! ¡No sé más! Lo que pasa es que... ¡Nasta! Gracias por ver el video.